Hola, ¿qué tal? Hoy te voy a decir cómo reinstalar Windows desde el propio sistema operativo. Esto es útil, por ejemplo, si hay fallos en Windows, pero también si querés eliminar todos aquellos programas que tiene la PC de entrada, o si querés hacer una limpieza general del programa, también te va a servir. Para reinstalar Windows, tenés que ir al logo de Windows, Inicio, haces clic, después haces clic en tu cuenta, y aquí en cambiar la configuración de la cuenta, clic ahí. Una vez que estás aquí, vas arriba a la izquierda, donde dice Sistema. En Sistema, vas hacia abajo, hasta llegar a donde dice Recuperación, clic ahí. En Recuperación, a la derecha, donde dice Restablecer el Equipo, haces clic de nuevo. Te van a salir estas dos opciones, una que dice Mantener mis archivos, y otra Quitar todo. Si elegís Mantener mis archivos, tu cuenta se va a mantener, y también se van a mantener todos los archivos que vos hayas hecho. Lo que sí se van a borrar, son los programas. En cambio, si elegís Quitar todo, se van a borrar todos los archivos, los programas, etcétera, y vas a tener un Windows totalmente limpio, vas a tener que crear una cuenta nueva. Por supuesto que la clave de Windows, eso no se borra, la vas a tener igual. Lo único que vas a tener que hacer, una nueva cuenta con el nombre que vos elijas. Voy a hacer clic en Mantener mis archivos, hace una breve preparación, y ahora tenés la opción de descargarle de la nube, o reinstalación local. Si descargas de la nube, vas a tener la última actualización, y si haces reinstalación local, va a ser la que tenés en tu PC. De todas maneras, la reinstalación local puede ser más rápida, porque no ocupa internet. Voy a elegir la primera opción, pero es más o menos lo mismo para las dos. Hay una configuración adicional, que te da la opción de conservar todas las aplicaciones que traía la PC, que algunas son promocionales, y por ahí no te interesan. Pero bueno, si las querés conservar, te da la opción, y después descargar y reinstalar Windows. Puedes hacer clic acá, para cambiar esta configuración, y aquí entonces puedes elegir, si querés reinstalar de nuevo todos los programas que traía tu PC, lo dejas en sí, si no haces clic aquí, y lo dejas en no. Y después, la opción que yo había elegido, que era descargar y reinstalar Windows, lo puedes dejar en sí, o también poner no, para que se reinstale desde tu computadora. Esto lo voy a dejar en sí, y esto lo voy a dejar en no. O sea, que si yo sigo aquí, lo que voy a tener es un Windows, con mi cuenta, con todos los archivos que yo hice, pero sin ningún otro programa. Solamente Windows, con mi cuenta y mis archivos. Hago clic en confirmar, después de la preparación, acá dice todo lo que va a pasar, va a volver la configuración original de Windows, se van a conservar tus archivos, se va a descargar y reinstalar Windows, y se van a quitar todas las aplicaciones y programas. Si vos querés ver cuáles programas se van a quitar, haces clic aquí, donde dice ver aplicaciones que se quitarán, y acá por ejemplo, tengo todas las aplicaciones que se me van a eliminar, en el caso de que yo reinstalé Windows. Haces clic donde dice atrás, lo otro que dice es que va a tardar unos minutos y se va a reiniciar, y la cantidad de gigabyte que va a utilizar. Haces clic en restablecer, y solamente tenés que esperar a que se restablezca Windows. Vamos a ir ahora a la otra opción. Si elegís la segunda opción, quitar todo, se van a eliminar todos sus archivos, tus programas, etcétera, y vas a tener que crear una cuenta nueva. Por supuesto que la clave de Windows se mantiene igual, por eso no tengas problema. Voy a hacer clic entonces en quitar todo. Tenés por supuesto las dos opciones, descargar de la nube o reinstalación local, es lo mismo para cualquiera de las dos. Voy a hacer clic en reinstalación local, y ahora hay una configuración adicional. La actual es quitar todo, eliminar todos los archivos, solamente de la unidad de Windows, y reinstalar Windows desde el dispositivo. Pero puedes hacer clic en cambiar la configuración. Puedes elegir entonces solamente quitar tus archivos, aquí te dice que es más rápido, pero menos seguro. Si elegís sí, te dice que va a limpiar la unidad, que va a tardar varias horas, y que va a ser difícil que puedas recuperar tus archivos. Acordate que esta era la segunda opción, donde decía borrar todo. Lo vamos a dejar en sí, porque la idea era borrar todo, y después te dice si querés eliminar solamente los archivos donde está Windows, o directamente todos los archivos de la PC, y reinstalar un Windows totalmente limpio. Si solamente querés borrar Windows de la parte del disco donde vos lo tenés, lo dejas así. Ahora, si querés limpiar toda la PC, haces clic ahí, y se van a eliminar todos los archivos de todas las unidades. Te va a quedar entonces solamente Windows, y vas a tener que crear una cuenta nueva. Después que hayas elegido las opciones, haces clic en confirmar, y acá te dice todo lo que va a pasar. Puedes hacer clic aquí para ver que se va a borrar. Como ves, aquí me dice que se van a eliminar los archivos de la unidad E. Te voy a mostrar que tengo yo en la unidad E. Yo tengo este disco local, que es donde está instalado Windows, y esta es una partición que sería otra unidad, que yo la uso para recuperar archivos. Si yo elijo esta opción, se me van a eliminar todos los archivos que yo tengo aquí. Entonces, si vos querés eliminar solamente donde tenés instalado Windows, no elijas esta opción de limpiar todas las unidades, y se va a limpiar solamente donde tenés Windows. Hago clic en atrás, después hago clic en siguiente, hay una preparación. Bien, acá entonces está todo lo que va a pasar, haces clic en restablecer, y lo único que tenés que hacer ahora, es esperar a que te quede un Windows limpio, después creas una nueva cuenta, y ya lo puedes usar normalmente. Estas son entonces las opciones que tenés para restablecer Windows. Si tenés algún problema con esto, o algo de lo que dije no se entendió bien, escríbelo en comentarios, y veo cómo ayudarte. Acordate de suscribirte al canal, para hacer todos los cambios que vos quieras en Windows. Hasta el próximo tutorial. Chau.